Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastar Déjate llevar, apagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, tienta la jugada Te voy a dejar como antiguo y tú te llevas conmigo Ey, dale, pate pa' mí Follow me, dale life for me Yo estoy pa'lí, ahora tú estás olí Mándame tú y muero, cae, si te abrimos El ticto conmigo está en el brazo, cabrón En su casa, en ellos los dos ¿Qué conmigo la baby? Esta noche la pasó, cabrón Me la pones, yo lo muevo avión Tú me lo cae, yo lo bajan Tú me pones pa' mí Y yo por ti me dilo toda la vida Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastar Déjate llevar, apagar celulares Que si estás conmigo no te va a pasar na' No lo dejes activar El bebé está venguá Y yo quiero contigo y tú te ves conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, dale, ponte pa' mí Y yo por ti, hasta tú establimos No me estuvimos en los cabezas Me vestí todo conmigo O sea, hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima hineándote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorándote, jalando Estoy enamorándote Estoy enamorándote Lo que usted maldita quiere Y yo nos estamos alejando No te estoy viendo No te voy apurando Esta es solo tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Toda la parte Toda la noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Y tú la pica, hasta tu establismo, na' me tuvimos A la loca de ese alma vestí Todo conmigo, o sea, hasta se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que Que me jodas, es más que suena Soy de él, vamos a ir ando Brrrr, el tiempo le voy a hacer un detalle Quiero cazar, te voy a cantar Si esa no te va a ser duda Que te estás conmigo, no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la de mi alma Que logro que contigo y tú me des conmigo Dime si te da Gracias por ver el video.